¡Suscríbete! 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 Para enfrentar Tenemos tanta historia Que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar Siempre mudó Las pantallas que tuvimos que nada Siempre mudó Nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz de aquí fuera del mundo Es mágico porque estamos todos juntos Lo hace más fuerte en nuestros corazones Es nuestra voz de aquí fuera del mundo Es mágico porque estamos todos juntos Lo hace más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Somos latidos Si están unidos Somos latidos Siempre juntos Estamos en los sueños ¡Suscríbete! 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 Es un peligro de colectador Con efecto residual Yo siempre lo parecía Es un peligro de colectador Es un peligro de colectador Es un peligro de colectador ¡Hola, Toulouse! ¡Es increíble de estar aquí! ¡Estoy muy contenta! ¡Nos vamos a intentar hablar franceses! ¡Soy patient con nosotros! ¡Gracias a todos! ¡Tú tenemos un poco de emociones que nos vamos a vivir en casa! ¡Bienvenido a todos! En toda Iván Selamat espäis Eachopold ¿Se incebo a muchos oídos por nosotros? ¡No! ¡Trademe! ¿Los públicos venemos por nosotros? ¡No! ¿Estoy tú? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.